Y bien amigos, 40 minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos en vivo como cada noche en el canal de La Ciudad con Agustín Sierra, claro que sí, invitado. ¡Hola, Hugo! ¡Bienvenido! Está rompiendo toda con Sex, me estaba contando, nos estaba contando. Estábamos hablando acá, Ofide. Es como una obra muy intensa. Sí. No sé si es para todo público, más allá de que hay un limitante que es con la edad. No, claro. Pero quiero decir, incluso con ese limitante del tema de la edad, digamos, es muy intensa, hay que ir medio como entregado. Y no es una obra de teatro, hay que aclararlo. No es un escenario, ¿no? No hay un escenario. Hay un escenario principal donde pasan cuadros y diferentes cosas, pero no solo ahí sucede. ¿Qué es una performance? Sí, es más una experiencia, puede ser una performance, puede ser más parecido a algo Fuerza Bruta, pero con temática de sexo. Hay cuadros musicales, cantan, hay cuadros de baile, y después hay situaciones más puntuales y quizás más hot que pasan en diferentes lugares, como el guardarropas, el artebaño, la barra, bueno, en el escenario también, en la zona roja. ¿Cuál es el límite? Hay como estaciones donde suceden. Eso es lo distinto a todo, ¿no? Vino el otro día la Queen acá y nos contaba eso, que es como en distintos lugares del teatro, ¿no? Como que cada uno coincidiendo. Como yo te dijera, la obra sucede acá. Entonces, en el control está pasando algo. Si vos venís conmigo, si vos venís conmigo, claro, y vamos al control, ves lo que pasa en el control, pero te perdés lo que está pasando acá en vivo. O sea, que tenés que volver a ir. Entonces tenés que volver a ir. Pero es distinto a todo eso, digamos. Sí, y es como un elige tu propia aventura, vos podés ir a quien querés. Y en el medio de ese, te estoy siguiendo a vos, te perdí. O me agarró alguien y me llevo por otro lado, o voy con una pareja y me separan. Me decís eso, me agarró, me separan. ¿Cuál es el límite en este? Puede pasar casi todo. Bueno, en esta circunstancia los límites los ponemos nosotros. Los actores, digamos. Los actores, las bailarinas, las bailarines, todos nosotros, los talentos. Sí, muy bien. Manejamos límites propios y límites del espectador. Porque el espectador, por lo general, está quieto e impactado, porque no sabe hasta dónde vas a avanzar. Se deja llevar, claro. Se deja llevar. Hay otros que vos los ves y no quieren participar, te empiezan a hacer así, apenas te acercás. Y después hay otros que te van a buscar, porque ya escuchan esto y dicen, ah, es mi oportunidad para ir a tocar o ir a darle un beso a tal. Y eso, por lo general, nosotros ya haciéndolo nos damos cuenta y son las personas a las que más le tenemos cuidado. Qué ejercicio, ¿no? El del actor ahí. Bueno, fue un proceso difícil y muy diferente por eso, porque veníamos ensayando cosas de ese estilo y con alto contenido, por así decirlo, pero nos faltaba lo más importante, que era poner al público a ver cómo reaccionaba, en dónde se iba a parar, porque esto por momentos en medio de microteatro. Estamos actuando al lado de la gente y en una sala para 15 personas. Claro, claro. Y todos los demás están separados así y en el medio, en la sala principal hay quizás 100 o 50. Y más allá de la simultaneidad de los distintos números y lo que va ocurriendo, ¿hay un hilo conductor en todo lo que va ocurriendo? La temática es el sexo. Todo lo relacionado con el sexo sucede en sexo. Desde el amor, desde la sensualidad, desde lo erótico, desde lo salvaje, desde el sadomasoquismo, desde el llanto, desde la violencia, desde la alegría, la risa. Pasa todo, no sé si todo, pero tratamos de abarcar todas las situaciones que pueden ocurrir en el sexo. Tremendo, muy jugado para el actor, realmente. Bueno, Muscari todo el tiempo te pone, te va corriendo él. Desafíos. Él te va impulsando y lo bueno de eso es que como te va diciendo dame más, dame más, dame más, y en el momento que decís che, esto quizás me incomoda. Pará, Muscari, pará un poco, me tengo un hilo dental. Y en el momento que quizás te incomodás un poco, te dices, perfecto, hasta ahí lo subyusiono de otra manera. Sí, no es invasivo. Nadie en la obra de, creo, hablar bien por todo el resto de los compañeros, está incómodo en ningún momento. Porque la propuesta está, él te lleva a un límite. Ahora, si vos no podés cruzar ese límite, no hay ningún problema. No pasa nada. No va a querer que vos estés haciendo algo en donde tenés que erotizar a alguien y una fantasía, por así decirlo, y que vos estés mal, viste, con esa situación. O con ese compañero. En general es difícil, ¿no? Cuando uno está arriba de un escenario, o en un programa, lo que fuera, está expuesto, ¿no? O va a tocar y hace una muestra musical y demás, ante los familiares, amigos y demás. Me imagino para esta obra. Tiene la nona, la tía, la mona. La tía que Ana, diga que la abuela Ana ya lo está de nosotros. Pero digo, ¿qué pasa con los viejos? No, bueno, pero por ejemplo, está el abuelo Toti y ni he enterado de esta obra. Viste, en todas las otras, che, el estreno, chicos, vengan, necesito cinco entradas, mi hermano, mi vieja. No, porque por ahí entra Toti, aterre, después uno lo puede sacar. Y bueno, que vengan, sea feliz que no me avise. Pero, no, de verdad. No, no vinieron aún. No vinieron aún. Es fuerte para los padres. De mi familia, invité a mis tíos para que vengan por separado o con parejas y a mi padrino. Que mi padrino está soltero y le dije, vení, esta es la obra para ahora. Pero ninguno con un estento. Vení con una chica y después de acá te vas a ir todas las funciones con la bilirrubina muy alta. Bien, bien, buen dato. Así es, la experiencia es así, digamos. Tú no vas a hacer ni porque tu bilirrubina es alta. ¿Le puede dejar dos entraditas? La verdad que con una mano en el corazón, no sé si me habilita la producción, pero no hay. Qué pena, qué pena. Ya para este fin de semana no hay. Vamos a conseguir. Vamos a gestionar. El que salió por Buenos Aires en los 90 era una foto de algunos boliches que eran Ave Porco, Ave Jungla, que tenían esa performance, que en un boliche tenías seis lugares donde había diferentes situaciones muy provocadoras. Yo recuerdo el Dorado, Ave Porco, Ave Jungla. No los conocí, pero los han nombrado para explicar. Está Gloria Carrá, ahí está. Así que diste en la tecla. ¿Cuánta noche, papá? ¿Eh? ¿Cuánta noche? Está Gloria Carrá, está Diego Ramos, está Daniela Cardone, Walter Suárez, hay un montón. Somos miles y hay una cantidad de talentos bailarinas y bailarines. ¿Hay camarín para todos? Bueno, es como medio teatro under. Está todo mezclado. Sí. Además, ahora no me conozco venir a ver si no está acá, pibes. ¿Entendés? Vamos a ensayar, dale. Claro, sí, sí. Cruzamos el límite como muy raro. Somos como una gran familia, se formó la verdad que muy raro. Porque somos todos personalidades muy diferentes y la verdad que congeniamos fantásticamente. Qué bueno que pasé. Eso está bueno. Lindo, lindo. Eso porque también el cabeza del equipo genera eso. Sí, sí. Busca ahí, genera eso. Para mí es del primero al último y en esta obra el primero y el último van juntos de la mano perfectamente. Salimos a comer juntos, es el cumpleaños de Alien y vamos. Esa cosa que a veces se hace medio como de compromiso. Igual estarás seguro de mío que el teatro se genera algo de hermandad en general porque uno está, bueno, es un trabajo muy expuesto y pasan cosas muy intensas arriba del escenario. Acá también, pero para una reunión es un kilómetro. De verdad que acá te cuidás, al compañero lo cuidás. Claro. A mí me han pasado cosas en donde quizás estuve a punto de reaccionar mal y de repente tenía una bailarina atrás que me decía, tranquilo, tranquilo, dale, dale, dale. ¿Qué pasó a Ruggeri? ¿Qué pasó? Y seguí. Claro. ¿Todo bien? O al momento donde alguien que estaba medio pasado de copa se acercó una o dos veces y yo tenía a nuestra chica de fuego, que es una cosa increíble, acá arriba mío en la barra. Mi chica de fuego. Y me frenó. Es increíble. Y me la frenó dos veces y a la tercera dijo, seguridad. Entonces yo estaba así, tranquilo, sabiendo que estaba protegido. Claro. Y eso pasa entre todos, entonces eso hace que también se genere algo lindo. Y te pasó alguna vez decir, de repente encontraste vos, digamos, alterado pero bien, ¿no? Sí, sí. Alterado pero bien. Me gusta, me gusta. Hubo que trabajar. No se veía como preguntado. Porque con la cabeza fría. Sí, juro. Hubo que trabajar con la cabeza fría. Control mental, pensaba, animaciones de Racing. Sí. El equipo de José. Sarabia, Sigalio, Nati. Esa. Soto. Sí, sí. Sí, sobre todo en los ensayos. Ajá. Que nos estamos empezando a conocer. Bueno, bueno. Ya está ahí nomás, déjamelo ahí. Pero sí. Después para la gente ya, una vez que está la gente ya, eso no sucede porque no es algo. Me iba a repreguntar, pero te juro, pero me... Déjala ahí. Y nunca te pasó con un espectador, bueno, espectadora, no sé cómo se dice. ¿Espectadores? Sí, un espectador. ¿Nunca te pasó de sentir alguna conexión, algún tipo de algo? Sí, me la chapé. Y pasa la obra. Atrevido. Guau. Ah, bueno, no, no, intensa. Puede que no. Ah, no sabía que era tan... Viernes, sábado y domingo. ¿Cuánto es el momento de vender ahora? Ahí la espectadora que quiere. Bueno, lindo, lindo. O sea, el actor puede chapar con un espectador. Sí, la actriz está viendo. Y los dos lo desean. Y los dos lo desean. Qué fuerte. Y te lo desean. Con senso, ¿no? Hablar al oído, pasar y respirarte, decirte cosas al oído. Después seguís con tu recorrido, te vuelvo a cruzar en medio de la obra. Pero queda ahí. Es parte del espectáculo. Esa es la pregunta. Queda ahí. Entonces después la gente, por eso te digo, salís y te dicen, ay, me dejaste, ¿cómo me vas a hacer eso? No sé qué. Era el actor. Era el personaje. Queda ahí. Nunca te pasó que fui un poquito más. Era el actor. Es hermoso. Es hermoso, espectacular. Bueno, ¿cómo debe estar tu celular, eh? Prendido fuego. Escuchame. Qué lindo que sea. ¿Te gusta prejuzgar? Me gusta prejuzgar. Trato de que no suceda, pero bueno, es algo, me parece medio natural. Cuando escuchás a alguien, lo ves o lo ves desarrollarse, tenés una opinión ya plantada solo de imagen. Bueno, es lo que necesitamos. A ver. Vamos a prejuzgar. Salimos a la calle a propósito del sexo. Atención, ¿cuándo fue la última relación sexo? ¿Sí? Última. Bueno, si tuvo sexo en las últimas 24 horas, es la pregunta. Usted va a semblantear el rostro de nuestras amigas que están del otro lado y va a tener que decir si sí o si no. Además de este equipo que tenemos aquí en Cuatro Caraburitas. Primer caso, vamos. ¿Tu nombre? Milena. ¿Edad? 24. ¿Ocupación? Trabajadora social. ¿Estado civil? Soltera. Milena, mirando a cámara, la pregunta del día es ¿tuviste sexo en las últimas 24 horas? Espere, 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 no responde usted. Está maravilla, se plantea nuestra amiga Milena. Sí. Joven, millenial, ella también. Joven, soltera trabajadora social, no tiene tiempo, está con los niños, con las bendiciones, muy ocupada. Puede estar bien. No tiene tiempo. No tiene tiempo. Pero hace tan lindo, hace tan bien. Siéntame una cosa, Hernán Villar, ¿juega ahí? Fuerte, ¿no? Fuerte al medio. Escúchame. Milena tiene el característico mentor. A ver, el mentor. Que le autora como una generosidad, pero ¿sabes lo que va a decir que no? Sí. Porque están los padres que ella vive también con los padres. La vergüenza, como acá el amigo que dice, no quiero que vengan. No, pero... Pero sí. Sabemos que sí. Excelente, por el mentor. Una fálica. Anabel Cheruguito, atención en la sección. ¿Uno, dos? Yo creo que sí, que sí. ¿Por qué? Que se hace tiempo, a pesar de tener un trabajo duro. Porque siempre hay un ratito, una cosita, ¿no? Sí, hace tiempo, es joven. Un bañecito. ¿Por qué no? Sí, sí. Una refrescadita. Escúchame, siéntame una cosa. Vos, el servinio. Una refrescadita. Un homenaje, no se le niega a nadie. Un homenaje para alguien que se fue. Por supuesto, Lucho. Por supuesto, Lucho. Por supuesto, Lucho. Esperemos que este homenaje no sea... Bueno, siéntame una cosa. Dios. Especialista en la... Cachete. ¿Qué quiere decir cachete? Se me fue ya un poquito. Milena. Apenas la vi. Ahí está, ahí la tiene. Apenas la vi, cómo empezó a reaccionar a las preguntas y esa miradita así para afuera. Para mí no. Para usted no. Para usted no. Para mí dijo que no. No sé si miente o sí, pero para mí dice que no. A ver. ¿Cómo maneja lo corporal? Se nota que está muy trabajado su cuerpo y está mucho en contacto con él. A ver la resolución. No. ¿Qué pasó? No, no, simplemente no. Qué miedo esta pregunta. La dijiste con cara de triste. No, 24 horas igual es muy poco. Es muy reciente. Ahí había que repreguntar. Ganamos, ganamos. No sé, ganamos. ¿Entendió? Tiró la de bota. Claro, cuatro. Tiró la de bota plena, pero bien como la repregunta. Qué incisiva. Qué curiosidad. Vamos. ¿Tu nombre? Gené. ¿Edad? Edad, 34 años. ¿Ocupación? Jefe de cocina. ¿Estado civil? Casado. Muy bien. Mirando a cámara, la pregunta del día es, ¿tuviste sexo en las últimas 24 horas? Genán. Genán sería el nombre. Genán. Genán. 34 años, bastante mal llevados, hay que decirlo. ¿Qué malo? Vamos a ver con su gas. Vamos a ver con su gas. Estaba cayendo a pedazo. Escúcheme. Yo quería hablar para usted que él, claro que sí, porque él es brasileño como él. Ah, brasileño, sabe que es quente. Sí, él es bastante quente y está muy emocionado por la Copa América, o sea que va a ganar Brasil y le pega todos los días derechito. Excelente. En entre tiempo, clava. Muy bien. Sí. Hernán Villar. No, no. Es decir que sí en este caso. Sí. Pero está en crisis. Ah. Muy tú. Peléance. Muy tú. Peléance. Peléance. No, no. 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 La gorrita lo delata. Qué gorrita que sos, eh. Excelente. No, con la mujer no. Con la mujer no. Ah, pará, pará, pará. Dijiste con la mujer no. Está casado. Está casado hace unos años. Sí. Por lo tanto, viste, después de muchos años. Con la mujer no, pero con otra sí. No lo sé. O con otra. Va a decir que no. Va a decir que no. Apoyo, apoyo y juego un poquito más fuerte. Para mí va a decir que con él solo. ¿Con él solo? Vale, vale, sí. Vale. Vale, también. Es una respuesta muy rápida, me parece. Danza Namari, Peléance. Danza Namari. ¿Qué es de nuestro amigo? Cacheta, atención, se plantea nuestro amigo. Hernán. Yo voy con ustedes. Para mí va a decir que sí, pero ni en pedo. 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 No, no. Estuvo muy cerca la última que ganó Brasil, pero pasó hace tres días. Mirá, ya le había tomado cariño, pero ya le pegó a una. Si le voy a volver a pegar, me va a empezar a agarrar un poco de bronca. Los tres, los tres. No quiero. No, no. A ver la resolución. Se lo vi. Sexo. Sexo. Ayer, ¿tuviste? Sí. Una vez por día. ¡Eh! 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 Tienes razón. Para mí, cuando estás en pareja, es una vez por día. Por boludo. O a la mañana o a la noche, pero si vos dormís... Al principio, al principio sí. Bueno, habría que trabajar de regar la plantita todos los días. No me vas a acordar que lloro, te juro. Me gusta la plantita. Es como el amor. Hay que regarlo. Hay que tener sexo. Hay que tener sexo todos los días. Claro. A poco tanto. No te digo que sea una maratón todos los días, pero... Claro, no, no. Así es día más feliz, ¿o no? Claro. Estás trabajando, ¿no? Joven. Yo no estoy en pareja, ¿eh? No está sucediendo eso ahora. Pero le vas tirando tanto volante. Decí que me encima me caga trompada. Si no, te digo que lo haga. No. Otro caso, dale. ¿Nombre? Nerea. Cecilia. ¿Edad? 26. 25. ¿Ocupación? Periodista. Fotógrafa. ¿Estado civil? Bueno. Soltera. Bueno, sí, en pareja. Sí, claro, pero... Sí, o sea, es soltera. ¿Eso casada? Chicas, mirando a cámara, la pregunta del día es, ¿tuvieron sexo en las últimas 24 horas? Entre ellas. Claro, parame ahí. Qué fuerte. Necesito una explicación. ¿Son parejas? Para mí sí. Yo se planteé que sí. ¿Son amigas que...? Yo se planteé que sí, que estaban juntas. Parece que son parejas, son parejas. Ah, ok, porque un amigo que se molestó cuando le dijo no estoy soltera. Digo, ¿cómo qué? Son parejas, son parejas. Sí, se planteé eso. Entre ellas. ¿Bella qué dice ahí? Periodista y fotógrafa. Me gusta la dupla, ¿eh? Te digo, Batistute Crespo, Juan Juntos. ¿Sabés qué van a decir? Una va a decir que... No se van a poner de acuerdo de nuevo. Una mira la tontería. Una va a decir que sí, que no, que sí, que no. Bueno, 24 horas. Sí. Pero sí, le dan 25 y 26 juntas. ¡Uparalá, bueno! Sí. Bueno, Hernán Villar. Yo no... ¿Tú te querés por jugar juntos? Yo no entendí. Sí, yo no entendí que estaban... No entendí, pero sé que... Yo tenía el desinterés. Pero por separado, yo de las dos... Sí. Hay una que más pipileta que la otra. Nerea, Nerea, la Morocha, estuvo... Sí. En la misma jornada, te diría. Ah, no, 24 a 6 horas antes. Hace un ratito. Esto puede ser una recoleta, ¿no? Esto, cerca del cementerio. Ahí cerca... Bueno, no importa. Cerca de la Facultad de Derecho. Escuchemos una cosa. Pollo, Serviño, ¿qué mirá para otro lado? Voy a cambiar el orden. Estoy buscando a ver si vuelvo a traer la imagen. ¿Qué dices? Para mí es periodista... Como la regla del periodismo, es título, confeta y bajada. Así que para mí sí. Sí. Perfecto. Lo de bajada fue... Bueno, no importa. Lo del cobertismo. Yo estoy un poco con Tamara. Yo creo que una va a decir que sí, la otra va a decir no. Pero ¿cuándo fue? Y no se van a poner un video corto, pero... Son parejas. La cámara, la exposición. 24, no, 36 horas, no, 28. La exposición. Pero sí. Curioso que haya lugar a la duda ahí, ¿no? Porque más bien... Bueno. No, chicos, no, no, no. Si son pareja, ¿tuvieron sexo entre ellas? Sí. Sí o sí. Sobre todo por la de la izquierda. Ajá. Para Mila que tiene el arito acá. Nerea, Nerea. Si no son pareja, también ella tuvo sexo. Sí, ahí está. Vamos. Sí, pero... Pará. Entonces, en síntesis. La gallega tuvo sexo, ¿no? Es gallega. ¿Son parejas? ¿Son parejas? Son parejas, tuvieron sexo. Sí, van a decir que sí. ¿Respuesta final? Y va a responder primero la gallega. ¿Respuesta final? Sí. Sí, total. Sí, total. Cancillo, te pego. A ver la resolución. Sí. Sí. ¿La pasaron bien? Sí. Sí, claro. ¡La pasaron bien! ¡Y sí, les tiró bien! ¡Mandá la pausa! ¡La pasaron bien! ¡La gente importa! Pausa, solo pausa. ¡Para un poco! ¡Santra Borghi! ¡Mandá la pausa! ¡Mandá la pausa! ¡Mandá la pausa! ¡Mandá la pausa!